Los jugadores de la selección de Alemania se taparon la boca en la foto de equipo antes de su primer partido en el Mundial, en una aparente protesta contra las acciones de la FIFA acerca de sus planes de portar un brazalete antidiscriminación contra la anfitriona Qatar. El equipo se colocó para la formación tradicional antes del saque inicial ante Japón y los 11 jugadores se cubrieron la boca con la mano derecha. Parecía una respuesta a la advertencia de la FIFA a las siete federaciones europeas entre las que estaba la alemana, de que los jugadores serían sancionados si empleaban el colorido brazalete de la campaña One Love como símbolo de inclusión y diversidad. Los siete capitanes tenían previsto llevarlo.